Las tierras salvajes del Drain. Capítulo 5. Juramentos rotos. Rowan y Will se enfrentan por el futuro del Drain, con el joven héroe Kellan atrapado en el medio. El niño Kellan a las ruinas del castillo viene. Aunque sus hazañas y las de Ruby les han valido el regalo reciente de Ponys, no se siente heroico a lomos de su nuevo corcel. Lejos de ahí, mientras examina las otroras orgullosas colinas y valles alrededor del castillo del Valle de Arden, todo lo que siente es resignación. ¿Estás listo? le pregunta Ruby. Ella está encima de su propio pony, equipada con el color del mismo nombre. Su capa ondeando sobre su costado. Hay una buena razón para tal espectacularidad. Una hoja de hielo entero se esconde debajo de la tela. Hilda encontró la solicitud de Ruby de una espada, tan grande como ella. Más simpática que ridícula. Con la última pizca de la magia de la corona, le había otorgado a Ruby la bendición. Y Ruby estaba demasiado feliz, en la mayoría de los casos, para alardear de ello. Ahora no se jacta de ello. ¿Quién podría? viendo la tristeza en el rostro de Kellan. Ningún enemigo los desafía en el camino hacia las puertas del Valle de Arden. Un silencio espeluznante recorre las llanuras. Kellan sintió esto antes en el periodo previo a una tormenta. El ganado se retiró horas antes de que la gente supiera por qué. Cuando ven el mal estado de las puertas que tienen ante ellos, es una cosa sensata, razonable. La tempestad proverbial que los consumirá ha arrancado la puerta de sus gosnes. El corazón podrido y corrompido de la maldición ha carcomido la madera. Los soñadores que acechan detrás son las pesadillas que plagaron a Kellan durante su viaje aquí. Este no es un lugar de socorro o descanso, ni un lugar de gloria. Es un lugar donde las heridas se enconan. Kellan no quiere entrar, pero ha dado su palabra de que lo hará. Y algo en su sangre se ha adherido a este juramento como el esmalte al escudo de un caballero. No podemos atravesar a los guardias dormidos, dice. Simplemente los lastimaremos. Ruby levanta una ceja. ¿Y tienes una idea mejor? Kellan busca en su capa, en su mano sostenida en lo alto, la segunda botella de ranificación que Trojan les prestó. Ruby sonríe. ¿Sabes que me gusta tu forma de pensar? Dice ella. Pero esta vez, tú te aferras a mí. Hay algo en la sonrisa de Ruby que le recuerda a Kellan tiempos mejores. Está bien, está bien, solo bajemos con calma. No te prometo nada, responde Ruby. Kellan amarra los caballos a un poste, con dos sacos de alimento. Estarán listos para el resto del día. Con suerte, él y Ruby no necesitarán más tiempo que ese. Después de despedirse rápidamente de los dos caballos, se encuentra con Ruby en la base de los muros del castillo. Están en el aire segundos después. Ruby no es de las que esperan una señal. Sus habilidades de aterrizaje son mejores que las de Kellan. Aterrizando sobre sus poderosas piernas de anfibio solo momentos antes de que comience a volver a su forma humana. Herrieth no debe haber esperado que nadie pasara por alto las puertas del castillo. Aquí no hay durmientes haciendo guardia, ni ojos cerrados para observarlos. Está bien, está bien. Tal vez Troya no fue tan malo, dice Ruby. Ella mantiene su voz tan baja como sus pasos. Ahora, ¿hacia dónde, héroe? Las cejas de Kellan se encuentran entre sí mientras piensan. Si fuera una bruja, me gustaría tener la sala del trono para mí sola. Hilda dijo que a Herrieth le encantaba llamar la atención, dice Ruby asintiendo. Probablemente haya un montón de gente ahí alimentándola con uvas y esas cosas. Kellan inclina la cabeza hacia ella, pero abre la primera puerta que ve. ¿Por qué uvas? No lo sé. Sin embargo, siempre les dan uvas, dice Ruby. Delante de ellos un pasillo enorme, oscuro y lúgubre. Adornado con retratos descoloridos y mutilados. Los suelos y paredes de piedra dejan el aire más fresco en su interior. Aunque hay muchas antorchas en sus soportes, ninguna está encendida. La única luz que se les concede es la que se filtra por la puerta y la luz de la maldición a lo largo del suelo. Juntos, los dos héroes siguen los sinuosos cordones violetas a través de los pasillos del castillo del Valle de Arden. Más allá de habitaciones vacías, salas de guerra saqueadas y armerías asaltadas que merodean, sus oídos están tan abiertos que los chillidos de los ratones al pasar son tan fuertes como el grito agonizante de un dragón. Por lo tanto, no es de extrañar que escuchen los pasos de la mujer antes de verla. Son suaves, pero no lo suficientemente suaves. El crujido de sus botas de cuero, el roce de la suela contra la piedra, incluso su suspiro laborioso las delata. Kellan y Ruby se presionan a ambos lados de la puerta. Ruby es la primera en asomarse, con la hoja sujeta a su costado. Cuando ella le hace un gesto para que él haga lo mismo, lo hace con una mirada atónita. Él entiende por qué. De pie ante un atril y rodeada de remolinos de nubes malditas, se encuentra una mujer, conocida incluso en Orrinshire. Rowan Kenrith, la hija del gran rey, ha venido al castillo del Valle de Arden. Kellan no puede evitar sonreír. Ella debe haberlo descubierto igual que ellos. No puede creer su suerte. Las buenas nuevas abruman su sentido. Kellan entra corriendo en la habitación y Ruby la sigue, con la espada colgando como un juguete a su lado. ¡Rowan! Él llama. Luego, con las mejillas enrojecidas de vergüenza cuando ella levanta la vista, balbucea. ¡Quiero decir, Lady Kenrith! ¡Tenga cuidado con la maldición! ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Ella responde. Extraño. El seño de Rowan se frunció. ¡Vinimos a derrotar a la bruja igual que tú! Dice Ruby. ¿Hay algún tipo de hechizo que te mantenga en el lugar? Kellan no había pensado en eso. Menos mal que apareció Ruby. Ella siempre está pensando en sus pies. Debe haber algo que ate a Rowan en su lugar. La maldición, tal vez. La forma en que se remolina a su alrededor. Eso debe ser. ¡Podemos encontrar alguna manera de romper el hechizo! Ofrece Kellan. Aquí no hay calderos, ni hielo que se derrita, ni sigilos que se puedan detectar. Solo libros, varitas, páginas sueltas y tinteros. Él busca en estos en busca de respuestas. Ruby y yo nos hemos vuelto muy buenos en eso. Somos héroes, agrega Ruby, amablemente. Pero Rowan Kenrid ni se ríe, ni sonríe. Ni siquiera les agradece su ayuda. Ella pone sus manos en cualquier borde del atril. Las chispas crepitan a lo largo de sus dedos. Creo que ustedes dos deberían irse. Dice ella, con su voz fría y nivelada. Ja, quiero decir, probablemente podrías manejarlo por tu cuenta, pero necesito estar contigo al menos, dice Kellan. Prometí que ayudaría a terminar con esta maldición. Puedes hacer eso desde afuera, dice Rowan. Sería mejor si tú no estuvieras aquí. Algo en su voz le pone los pelos de punta a Kellan. Su lengua se pega al paladar y mira una vez más a la página que tiene delante. En tinta marrón rojiza, la letra irregular deletrea la verdad. Intento 23. Todavía no he podido dormir a nadie excepto a la antigua. No tiene tiempo para procesar lo que acaba de leer, porque cuando mira a Rowan, ella está envuelta en una luz brillante. La visión de Kellan se vuelve blanca. ¡Kellan! ¡Kellan! ¡Despierta! ¡No me hagas ir por el agua de la prisión porque te juro que lo haré! ¿Qué? Antes de que pueda resolver lo que está pasando, es golpeado en la cara con algo muy, muy frío. Ruby está parada frente a él con un balde vacío a sus pies. ¡Has vuelto! Ella dice. Kellan se aclara la garganta. La cuerda que mantiene sus manos juntas ya ha sido cortada, probablemente por obra de la espada helada de Ruby. Pero espera. ¿Dónde estamos? ¿Y cómo recuperaste esa espada? Mira a tu alrededor, héroe. Si Rowan nos noqueó a los dos. Estaba tratando de hacer algún tipo de magia de sueño contigo, y cuando me desperté, pues... Mira. Los ojos de Kellan se posan en los guardias dormidos boca abajo en el suelo. El ruido del metal y el crujido de la madera resuenan por las escaleras de piedra hacia su pequeña celda. Llegó la caballería. Se fue a encargarse de ella, así que tomé mi espada y te desperté. Kellan se pone de pie, levanta las cadenas por encima de su cabeza y las deja caer al suelo. Todas excepto la más corta. Solo lo suficiente para envolverse alrededor de su palma. ¿Ella realmente se puso en nuestra contra? Ella pensó que te estaba ayudando, dice Ruby, frunciendo el ceño. Seguía diciendo eso mientras trabajaba. Que si acertaba con el hechizo le estarías agradeciendo por lo que está haciendo. Sí, bueno, ese no fue un muy buen sueño, dice Kellan. Él deja escapar un suspiro. Ella está allá arriba, ¿verdad? Creo que la bruja también lo está, dice Ruby. Alguien gritó el nombre de Rowan y seguro que sonó siniestro. Entonces vamos hacia allá, dice. En el fondo de su corazón, Rowan Kenryth sabía que este sueño no podía durar. Así como ninguna cantidad de entrenamiento la preparó para salvar a su familia. Ninguna cantidad de ilusiones podría extender este respiro a la eternidad. Su tiempo con Herrieth, estudiando la magia que salvaría el Drain, siempre había estado destinado a terminar. Pero esperaba tener más de unas pocas semanas. Cuando los caballeros de su hermano irrumpieron por las puertas, las chispas crepitaron en el antebrazo de Rowan. Herrieth, sentada en su trono, se esfuerza por controlar a las docenas de durmientes entre las ruinas. Y los violetas vuelan desde sus manos hasta las extremidades de los guerreros. Rowan luchó para mantener a los niños dormidos y tejer un sueño para ellos. Herrieth lo está haciendo para todo un ejército. Lo único que necesita son distracciones, pero lo que puede usar es ayuda. Ashiok había dejado el reino para atender negocios en otros lugares. Rowan es la única persona que le queda a Herrieth, al menos hasta que regrese Ashiok. Una falange de caballeros rompe las puertas. Para contrarrestarlos, Herrieth forma a sus soñadores colocados en dos filas ante el trono. Herrieth puede ser mejor que ella cuando se trata de la magia de los sueños. Pero Rowan ha tomado suficientes lecciones de táctica para saber que esto va a terminar mal. Dos filas no serán suficientes para contrarrestar una falange de ese tamaño. ¡Bajo la orden de su majestad, el gran rey del Drain! ¡Retírense! Grita una mujer en la vanguardia. Rowan entrecierra los ojos. La voz es familiar. ¿Es eso un brazo de madera? Ah, el chorro de fuego sobre las cabezas de los durmientes confirman sus sospechas. ¡Imodaine, por supuesto! Alguien tan tonta pensaría que disparar a los durmientes inocentes es una buena idea. Fue descuidada en la montaña y está siendo descuidada aquí. Rowan se enfoca en las chispas de su sangre. Las deja crecer. Las deja construir. Toda esta energía la libera en un temible rayo dirigido a los pies de Imodaine. La piedra se rompe. El humo se eleva desde un cráter recién hecho en el suelo del castillo. ¡No hay ningún gran rey del Drain! Grita Rowan. ¡Da media vuelta y regresa con ese farsante, Imodaine! ¡O te lanzaré a través de las rocas! ¿Tú? Dice Imodaine. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah, Rowan! Dice Riet desde el trono. ¿Me mantendrás alejada de las alimañas, niña? No se interpondrán en nuestro camino. No, promete Rowan. Cuando se acerca al estrado elevado, ve a su hermano y sabe que de una u otra forma, todo esto terminará hoy. Cabalga sobre su caballo blanco detrás de la vanguardia, con la espada desenvainada. La escarcha cubre sus sombreras, sus brazaletes. A pesar de cabalgar hacia la batalla, no tiene el sentido común de ponerse un casco. Verlo... Verlo es ver todas las partes que menos le gustan de sí mismas exteriorizadas en otra persona. Peor aún cuando entrecierra los ojos, cuando llama con su voz llena de incredulidad y dolor. Rowan, ¿qué estás haciendo? Se le hace un nudo en la garganta. Un dolor indescriptible, cuando su hermano la mira así, como si le tuviera miedo. Como si quisiera que ella fuera algo diferente de lo que es. Que despertara un día y volviera a ser la mujer que conoció antes. ¿Cuándo se dará cuenta de que la Rowan que conocía está muerta? Estoy aprendiendo a salvar el reino, dice ella. Escúchate, escúchate a ti misma, hermana. ¿Trabajar con brujas? ¿Maldecir el reino? Esto no es propio de ti, dice. ¿Es esto lo que él cree que debería ser un gran rey? ¿Un hombre que está al borde de las lágrimas sobre su caballo de guerra? Por favor, hermana, ven a casa. Ella quiere que él entienda. Quiere tanto que él comprenda que nunca volverá a estar bien. Pero no lo hará. Los está atacando antes de saber qué más hacer. Su espada derriba escudos y rompe lanzas. En medio del tumulto, su sangre canta. Aquí, rodeada de pétalos florecientes de acero, está libre de todo pensamiento salvo el que anima a sus miembros. Golpe, respuesta, esquivar, explotar. Cuando llega a su hermano, ya hay sangre en su armadura. Ella apunta su espada hacia él y sobre su caballo, y lo reta a desmontar. ¡El hogar se ha ido, Will! Ojos fríos la estudian. Cuando sus pies finalmente tocan el suelo, sus hombros se doblan con el peso de sus preocupaciones. No saca ningún arma. No, no se ha ido. Hazel y Eric nos necesitan. Le está hablando a ella como le habló a Imodin. Su propia hermana. Ella no puede soportar ni un segundo más. ¡Nuestros padres están muertos! ¡El rey no está hecho añicos! ¿Y tú actúas como si hablar de eso ayudara? ¡No lo hará! ¡Hablar nunca va a ayudar! Un corte brusco en el pecho lo convencerá de levantar la espada. Incluso Will no puede competir con un argumento tan convincente. Levanta su propia espada para pararla. No le ayuda mucho. Rowan es más fuerte que él. Ella siempre ha sido más fuerte. Bajo una incesante andanada de golpes, ha sido derrotado. Paso a paso, sus guerreros se separan para dejarlo pasar. Ya sea porque les dio una orden o porque le temen. Los otros caballeros hacen poco para detener a Rowan. Lo único que la detiene es un rayo de hielo. Will se las arregla entre golpe y golpe. Ella no se da cuenta de que sus pies están congelados en el suelo hasta que intenta moverlos una vez más. Rowan recupera el aliento mientras la batalla continúa a su alrededor. Soñador, caballero contra soñador, amigo contra amigo, hermano contra hermano. Su propio hermano lucha por contener las lágrimas. Rowan, lo siento, dice. No te ayudé cuando lo necesitabas. No es lo que ella esperaba de él. Hay una sensación aguda en el rabillo del ojo. Un dolor en el pecho. Una flecha vuela sobre su cabeza, aterrizando en un soñador detrás de ella. No puede mirar a Will por mucho tiempo, o no podrá hablar. Ella mira por encima del hombro hacia Riet. Pero no solo ve a Riet. El corazón de Rowan se hunde. Los niños deben haberse soltado. Peor que eso, están atacando el trono. La chica de rojo blande una espada del doble de su tamaño hacia Riet. El niño pelea con un látigo de vid dorada. Riet puede que sea una bruja poderosa, pero no es una luchadora. No puede tratar con los niños y animar a los soñadores al mismo tiempo. Rowan vuelve a mirar a Will. Está frunciendo el ceño ahora. ¿Tú quieres salvarla? Ella es nuestra tía. Esta magia siempre estuvo en nuestra sangre, Will. Dice Rowan. Está sorprendida de lo joven que suena. Podemos usarla para salvar el Drain. Nadie tiene que sufrir más. Nadie tiene que morir. Podemos mantenerlos a salvo. Por un momento, ella confunde el dolor en su expresión con simpatía. Es el momento más largo de su vida. Un trozo de esperanza atado alrededor de su cuello. Una caja pateada debajo de ella. Yo, yo ya no te conozco, hermana. Dice Will. Las chispas se unen en la punta de sus dedos. Rowan ataca a la vanguardia de nuevo, creando otra rasgadura en el suelo. Otra ola de ira. Otra ola de frustración. Otra ola de dolor. Una y otra vez dispara a sus antiguos amigos infieles. Todas estas personas que sabían lo mucho que le dolía y la dejaron pudrirse. Todas estas personas que la vieron sangrar y echaron sal en la herida. Háganle saber su poder. Solo cuando el polvo de su ira se asienta, Rowan deja escapar un suspiro. Y ahí, donde espera verlos enterrados, ve un capullo de hielo, picado, agrietado y lleno de cicatrices. Aún se mantiene firme ante su embestida. Will lo descarta con un movimiento de su mano. Esto no va a funcionar, dice. ¡Tú no sabes eso! Responde Rowan, sin aliento y desesperada. No puede evitar cargar contra él. Su brazo de espada tendrá éxito donde falló su magia. Ella está segura de ello. Will nunca podrá igualarla en el campo. Ella lo ataca solo para que una familiar mano de madera dura atrape su espada. Imodain la empuja por la espalda y Rowan tropieza. ¡Tú no lo entiendes, verdad, niña! Imodain gruñe. Perder un arma no parece detenerla. Golpea su puño de madera en su palma carnosa. Él va a ser el que reunifique el reino. Incluso yo puedo ver eso ahora. ¡No estés tan segura! Grita Rowan. Hielo contra la nuca de su cuello. Humo en sus pulmones. Una neblina que amenaza con llevarla a algún lugar hermoso y lejano. Velos negros se unen en la forma elegante de Ashok ante el ejército reunido. Rowan no puede evitar sonreír. Herriette podría haber tenido problemas para controlar tantos a la vez, pero para Ashok es una segunda naturaleza. Los soñadores reunidos atacan con una nueva gracia, apartándose del camino de los golpes errantes y lidiando con los suyos propios con una precisión feroz. ¡Will no es el único que tiene amigos! Responde Rowan a Imodain. No pueden luchar contra esto fácilmente. Ashok, en el centro, está rodeada por todos lados por sus soñadores, y sus soñadores están muy felices de defenderlo. La falange debe romperse si van a atacar. Imodain envía un enificador a Rowan. No se molesta en esquivar. Su nariz cruje. El mundo a su alrededor gira. El cobre inunda su boca. Vale la pena si esto logra acercarla, porque hay algo que Rowan entiende. Algo que ellos no saben. Los caballeros reunidos no pueden ganarle a Ashok. Todo lo que tiene que hacer es aguantar el tiempo suficiente para que Herriette los mande a todos a dormir. Rowan clava el pomo de su espada en la cara de Imodain. Un momento de concentración es suficiente para canalizar chispas a través de la armadura de la caballero. Ella aúlla de dolor, separándose de la pelea para tratar de arrancarse la cota de Maya. Pero no es el único enemigo al que se enfrenta Rowan. Al menos una docena de caballeros se han reunido para defender a su hermano mientras los demás mantienen a raya a los soñadores. Trece a uno. A Rowan le gustan estas probabilidades. Todas estas personas están aquí porque creen en lo mismo que creían nuestros padres. Un Eldraine unido. No puedes hacer que la gente haga lo que tú quieras, dice Will. Solo dices eso porque has sido demasiado débil para hacerlo, responde Rowan. ¿La diplomacia habría detenido a Oko? ¿O a Orick? Tres de los guardias de Will colapsan a su alrededor. Sus cuerpos se unen a la pila de los que duermen. Un corte entrante de uno de los otros le da la oportunidad. Rowan se lanza al golpe desviándose en el último segundo, con la distancia cerrada. Puede romper su pomo en la sien del caballero. La sangre cubre sus nudillos mientras su oponente se desmorona a mitad del camino. Pero en la distancia, ve un destello dorado entre el humo de Ashiok, el chico de antes balanceando una especie de cadena de oro. Pequeño como es, se las ha arreglado para deslizarse entre las filas. Eso hará mucho bien. Es un chico contra Ashiok. ¿Qué puede hacer? Los arcos dorados de su látigo improvisado pueden ser llamativos, pero no lo salvarán. Hablar tampoco lo ayudaría. Y vuelve su atención a Will. Si hubieras hablado con los pirexianos, Will, ¿crees que nuestros padres estarían vivos en este momento? Ella se lanza a Will una vez más. Durante años han peleado. Durante años han conocido la mente del otro. Ella conoce todos los trucos que él tiene, pero él también conoce los de ella. Y con la espada contra la pared está desesperado. Enfriando el aire a su alrededor. Conjurando escudos en el último segundo. Congelando el suelo para hacerla perder el equilibrio. ¿El poder te importa tanto, hermana? ¡El poder es lo único que importa! Dice Rowan. Ella le corta el codo con un tajo. Deja caer su espada. Una lanza se cruza en su camino, pero uno de los soñadores se interpone. Su contraataque, un martillo en la rodilla, también hace caer a su asesino. ¿Ves eso ahora? Trae a tanta gente como quieras, Will. No importará. Mira a tu alrededor. Tu ejército se está quedando dormido. Will, siendo el seguidor que es, hace lo que le dicen. Rowan lo observa mientras se da cuenta de que no hay escapatoria. Él deja escapar un último y desesperado rayo de hielo. Uno que ella evita fácilmente. Se acabó, hermano. Pero entonces Will comienza a sonreír. ¿Cuál era esa línea? No estés tan segura. Es el truco más antiguo del libro. Pero ella cae en él. Y se gira para mirar detrás de ella. El rayo ha dado en su verdadero objetivo. El pecho de Ashiok. El chico no estaba tratando de vencer a Ashiok en absoluto. Rowan lo ve ahora. Solo tenía la intención de atarla en su lugar el tiempo suficiente para que Will lanzara un golpe. Uno potente también. Rowan rara vez ha visto a Will poner tanto de sí mismo en un rayo de hielo. Ashiok deja escapar un aullido de dolor cuando el hielo se extiende por todo su cuerpo. El humo se la traga y luego desaparece. Todavía tenía su chispa, se da cuenta Rowan de repente, con una sensación de sacudida. El humo se aclara justo a tiempo para ver a la chica presionar su espada contra la garganta de Herriette. El corazón de Rowan salta a su garganta. En este momento de angustia, Herriette permanece tranquila y serena. A través de las ruinas de la sala del trono, sus ojos se encuentran con los de Rowan. Un solo hilo de la maldición, apenas lo suficiente para ser notado, las une. Vete de este lugar. Le dice Herriette. Cuando sea el momento adecuado, nos volveremos a encontrar. Rowan da un paso hacia ella. Pero no puedo perder a nadie más. No estás perdiendo a nadie. No me matarán, cariño. Son demasiado suaves. Esperaremos nuestro momento. El hilo se rompe. En los rincones de su mente está sola, observando una vez más como alguien que le importa es retenido a punta de espada. Si no sigue el consejo de Herriette, su hermano seguramente la acogerá. La encarcelará y habrá un desfile interminable de curanderos y tontos de corazón tierno para hablar con ella. Para tratar de defenderla. Mientras tanto, el Drain seguirá fragmentada. Porque aunque Will ha reunido un ejército de muchos colores aquí, no los ha reunido a todos. Y si ella finalmente se rinde, si finge estar bien, él seguirá siendo el gran rey. Y ella, ella siempre será la mujer que se reveló. Peor aún, ella será siempre la mujer que él perdonó amablemente. No, no hay vuelta atrás ahora. No hay regreso a casa. Le queda suficiente para una explosión más. Rowan Kenrith toma aliento, como lo había hecho en Strixhaven. Deja que su poder la atraviese, oleadas de luz. ¡Rowan! Will grita. Él también la alcanza, pero todavía le teme. Y ese es el problema. Es difícil controlar su poder cuando hay tanto. Aún así, tiene que intentarlo. Arrugando las cejas, apretando los dientes. Retuerce la energía a medida que la deja. En lugar de apuntar hacia afuera, apunta todo hacia abajo. El boom más fuerte que la caída de un gigante. Rowan está en el aire. Desde aquí arriba puede ver cómo se unen los hilos de la maldición. Una telaraña centrada alrededor del castillo. ¿Qué era lo que le había dicho Roes? Si no dedicas tiempo al descanso, te llegará cuando menos lo esperes. Es lo mismo para el Drain. ¿Cuántos golpes han resistido hasta ahora? ¿Cuántos sueños destrozados? Si van a volver a ser fuertes. Si van a volver a estar unificados. Necesitan forjar esos sueños de nuevo. Necesitan descansar. Al igual que Rowan. Un día, traerá ese bendito sueño al resto del Drain. Después, Keland tiene mucho que resolver. El gran rey Kenryth lo lleva a él y a Ruby a un lado. Les dice que nunca ha conocido niños más valientes que ellos, que están invitados a venir al palacio cuando lo deseen, que serán recibidos como miembros de la familia. Pero sus ojos son nubes de tormenta cuando dice todo esto. Y no puede dejar de mirar al horizonte. Keland cree que está buscando a Rowan. Si fuera él, si fuera su hermana, quien hubiera hecho todo esto. Eso es lo que haría Keland. Así que no culpa al rey Kenryth por ser un poco distante. Debe estar muy dolido. Ruby acepta la oferta con la condición de que pueda traer a su hermano. La sonrisa del rey se quiebra. Él está de acuerdo. Sí, le encantaría que lo visitaran ella y su hermano. Los dos. Mientras hacen sus planes, Keland se escapa. Hay algo más que tiene que hacer. Su amiga se merece todos los premios que pueda conseguir. ¿Enfrentarse a una bruja con una espada de hielo? Ese tipo de cosas cantaba bien en una historia. Edgewall se quedará sin capas rojas dentro de poco. Deja que se divierta. Lo que tiene que hacer solo la alejará de la gloria que se merece. Fuera del castillo del Valle de Arden, entra en el mundo de las hadas. Una granja somnolienta en las afueras de un pueblo aún más somnoliento. Un lugar que sabe luchar solo contra el clima y el suelo. Aquí, entre los potreros y pastos de Orrenshire, no se habla de héroes. El silencio se asienta extrañamente en los oídos de Keland mientras recorre el camino trillado hacia la granja de su familia. Nunca ha estado tan agradecido por los validos lejanos y las hachas para cortar leña. Después de todo lo que ha pasado, el silencio le sienta como un abrigo encogido. Todo este lugar se siente así. Cuando pasa junto a los chicos Cotter, ellos lo miran igual. Lo terrible es que una parte de él todavía les teme, incluso cuando sabe que no debería. Pero él sabe que es lo suficientemente fuerte ahora. Se mantiene más alto. Camina junto a ellos y cuando no hace nada para dañarlo, deja escapar un suspiro. Hex es el primero de su familia en saludarlo, saltando a través de las hileras de nabos prolijamente plantados. Va, goteando un rastro de baba, aullando su aullido familiar. Cuando Hex le lame la mejilla, Keland deja escapar un pequeño suspiro de alivio. No importa dónde haya estado o lo que haya descubierto sobre sí mismo, Hex todavía sabe quién es. Keland carga al perro sobre sus hombros mientras sube a la colina. Hex no deja de ladrar, por supuesto, por lo que no pasa mucho tiempo antes de que su familia se entere de que algo está pasando. Ronald emerge de los alrededores de la granja, con un hacha colgando del hombro. La deja caer al ver a Keland. ¡Cariño, cariño, está en casa! ¡Nuestro niño está en casa! Él grita. Ronald corre hacia él y Keland está tan envuelto en los brazos de su padrastro que no se da cuenta de la llegada de su madre hasta que ella los abraza a ambos, dando vueltas en los campos, el suave valido de las hojas en sus oídos, y el leve sabor a tierra en su lengua, la voz de su madre y el fuerte agarre de su padrastro. ¿Sí? Después de todo eso, finalmente está en casa. Le dan la bienvenida, insistentemente. Lágrimas de felicidad corren por el rostro de su madre. Ella le presenta un abrigo que ha hecho para él. ¿Cuánto tiempo ha estado hilando para esto? ¿Cómo podría haberlo terminado en el tiempo que él estuvo fuera? Porque cada hilo es vibrante y hermoso, desde los azules más profundos hasta los amarillos más brillantes. Cuando se pide oro, se sorprende al encontrar el mismo hilo de oro. Los colores y el material por sí solo se empobrecerían al pueblo, pero los detalles se empobrecerían incluso a una ciudad como Edgewall. Bordados por todas partes hay alces retosando entre los olmos y las hallas que rodean a Orrinshar. A lo largo de los puños hay prímulas en flor. Debajo de un bolsillo, una niña se sienta frente a un estanque de agua clara. Su reflejo lo mira fijamente. Y el forro, aquí vuelve a ver a la niña, siguiendo a un hombre cuya piel está manchada de azul. La mandíbula de Kelan cuelga floja. Vuelve a abrazar a su madre. Esto es tan hermoso, mamá. Pero no puedo aceptarlo. No puedo usar esto afuera. Podría arruinarse. Ella se ríe, alisando su cabello lejos de su rostro. Es muy amable de tu parte decirlo, Kelan. Pero le puse un encantamiento. Kelan vuelve a mirar el abrigo. Presiona sus dedos contra la tela como si la magia fuera algo que se puede sentir como las ranuras de un instrumento. ¿De verdad? Bueno, tu madre no pasó cinco años como aprendiz de bruja en vano, dice con una sonrisa. Ronald, ¿nos prepararías un poco de té? Por supuesto, pero primero tendré que ir a conseguirlo con los Browns. Escuché que Gretchen acaba de recibir estas cosas nuevas en... Ya se está poniendo su propio abrigo, mucho menos elaborado, y se dirige hacia la puerta. Cuando se cierra detrás de él, Kelan levanta una ceja hacia su madre. ¿Pasa algo, mamá? Tú te has vuelto más inteligente, ¿no es así? Sí, dice su madre. Ella mira hacia el abrigo. Kelan se sienta frente a ella en la mesa del comedor. No se siente mucho más inteligente, pero cree que tiene una idea de lo que está pasando. Aún así, él quiere que ella esté cómoda. ¿Qué es lo que me querías decir? Es sobre tu padre y yo, dice ella. Tu padre biológico. Estoy segura de que el señor de las hadas te dijo lo que sabe de él, pero pensé que podrías llegar a conocerlo como yo lo hice. Kelan sonríe. Su corazón late con fuerza también. El señor de las hadas no me dijo nada sobre mi papá. ¿No lo hizo? Pero tu voz queda, hijo. Le dije que quería irme a casa, escuchar la historia de ti, dice Kelan, siempre que pensaras que estaba listo. El silencio pasa como lágrimas por los ojos de su madre. Ella aprieta su mano y él aprieta la de ella. Y cuando está lista, comienza. Verás, conocí a tu padre durante mi entrenamiento, dice ella. Estaba en el bosque recogiendo hierba de mora, cuando encontré a un hombre tendido entre las flores como si no representaran ningún daño. Cuando me invitó a sentarme con él, pensé que debía estar bromeando, pero se ofreció a darme toda la veladona que quisiera a cambio de solo una conversación. Sabiendo que era un hada, le hice prometer que solo era una conversación. Y con eso, hablé con él. Me dijo que se llamaba Oco. Y me dijo que acababa de llegar a El Drain. Que no era de ninguno de los reinos que había visto nunca. Quería saber más del lugar. Y de una chica bonita era mucho mejor. El hombre con rayas azules en el forro del abrigo vuelve a captar su atención. Oco, su padre. Un hombre entre las flores de veladona. Su madre suspira con una pizca de sueño. Era la primera vez que alguien decía que yo era bonita y... Encontré la idea de reinos más allá de los nuestros tan emocionante que... Le hice mil preguntas. Amablemente las entretuvo con respuestas, siempre y cuando yo le dijera a él algo del Drain a cambio. Durante horas nos sentamos así, hablando entre las flores hasta que... Nos dimos cuenta de que tendríamos que volver a vernos. ¿Otro reino? ¿Dijo cómo se llamaba? Sí, me lo dijo. Aunque si soy honesta, el nombre se me escapó hace mucho tiempo. Dice su madre. Pero dijo que era una tierra donde los duendes gobernaban supremamente. Encontró la idea que los humanos deberían desafiarlos. Muy divertida. Y lamentó no poder confrontar a Lord Talion directamente. Por supuesto, todos los hombres jóvenes hablan de esa manera. Y ambos éramos muy jóvenes entonces. Ella se recuesta en su asiento. Durante los siguientes años, escuchaba su voz viniendo de cuervos, árboles... O a veces incluso productos horneados. Y sabía qué significaba encontrarme con él en el Valle de las Solanáceas. Vino a mí en muchas formas y me dijo muchas cosas. Me mostró muchas cosas. Sin la ayuda de tu padre, nunca hubiera escapado de mi ama. Me hizo sentir tan audaz e inteligente. Durante mucho tiempo fue maravilloso. Los dos íbamos a donde quisiéramos y hacíamos lo que quisiéramos. Aprendí más magia de él que de ella. Me susurró los secretos de la tierra y me prometió un trono. El problema comenzó después. Aunque había sido liberada, nadie en el pueblo quería tener nada que ver conmigo. Una vez bruja, siempre bruja, decía el dicho. Tu padre estaba muy molesto por esto, dice su madre. Una parte de mí me encontraba encantador que un hombre se preocupara tanto por mí. Quería irme con él, pero no podía llevarme. Y quedarse aquí lo estaba desgastando. Eventualmente él... lastimó a las personas que habían sido poco amables conmigo. Y me di cuenta de que no podíamos continuar como estábamos, sin importar cuánto lo amara. No estaba destinada a ser una reina, ¿ya lo ves? Después de toda esa lucha, quería la paz. Pero él quería arrasar este lugar por ofenderme. Me visitó de nuevo hace tres años. Lo escuché llamándome mientras hacía hilo una noche. Y aunque la niña dentro de mí quería irse con él, la mujer en la que me he convertido sabía a lo que estaría renunciando si lo hacía. Soy mucho más feliz aquí contigo. Kellan escucha, demasiado decidido a interrumpir, mirando por encima del abrigo una y otra vez. ¿Podrías contarme más sobre él, mamá? Kellan dice. ¿Sobre cómo era él? La sonrisa de su madre es solo un poco triste. Por supuesto, lo que tú quieras saber, hijo. Kellan no puede dormir. Hay demasiada historia dentro de su cabeza. Demasiados rostros de su padre mirándolo. Se pregunta cuántas veces lo ha visto ya. Mamá dijo que le gustaba cambiar de forma, así que quizás ya se conocieron. Pero si es así, ¿por qué su padre no se ha presentado? Esa es la cuestión que le impide descansar, como una herradura mal golpeada impide correr a una montura. Duele. Pero la pregunta sigue llegando a él. ¿Por qué no me has hablado, padre? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? No había sido lo suficientemente valiente como para preguntarle a su madre, entonces, ¿quién sabe? Con poca necesidad de dormir, decide caminar en su lugar. Tal vez desaloje el pensamiento de su cabeza traidora. Tal vez duela menos. Entonces va abajo, envolviéndose en su fino abrigo nuevo hacia la oscuridad y la naturaleza. Solían asustarlo. Pero él sabe mejor ahora. El bosque nunca lo traicionará, mientras su sangre huela a pino. Hex lo sigue. A diferencia de otras noches, a Kellan no se le ocurre nada que decirle a su viejo amigo. Hablar sería empeorar las cosas. Si abre la boca, está seguro de que no tendrá más que preguntas. Y no debería hacerle preguntas a un viejo sabueso. Pero Hex tiene sus propias formas de ayudar. Solo cinco minutos después sale disparado, como si hubiera captado un olor. Kellan puede hacer poco salvo correr tras él. Su aliento se empaña contra el fresco de la noche. La luz de la luna juega sobre su piel. Sobre las ramas, más allá de un bosquecillo de tejos que le pica la piel. Finalmente alcanza a Hex. Ladra una vez y asume su postura de señalar, apuntando directamente hacia... ¿un portal? Eso debe ser lo que es. Una seria remolinada de triángulos entrelazados. Algo así como un espejo nublado, de pie, libre debajo de las ramas oscilantes de los árboles. No se parece en nada a los portales al reino de Talion. El otro lado no se parece en nada al Drain. El aliento de Kellan se queda atrapado en su pecho. Trojan le habló de otros reinos. Su madre también había repetido las cosas que su padre le había dicho de ellos. ¿Y si esta es su manera de llegar? ¿Y si esta es una prueba? Su padre vivía en otro lugar que no era el Drain. ¿Y si vive ahí, al otro lado? Kellan podría preguntarle por qué ha pasado tanto tiempo sin que se vieran. Tal vez lo sabrían ahí. Da un paso hacia adelante. Solo será un vistazo rápido y recordará la forma en que entró. Debería estar bien, ¿verdad? En realidad, no se va de casa. Solo se va de viaje a alguna parte. No es diferente de ir al mercado. Él no se va de casa. Volverá enseguida. Kellan acaricia a Hex y atraviesa el portal. Despierta. Aún está todo perdido, querida. He vuelto por ti. La voz es fresca, familiar. Erieth se pregunta por qué pasó tanto tiempo antes de escucharla una vez más. Cuando abre los ojos, la celda de la cárcel le devuelve la mirada. Pero también lo hace Ashok. El humo sale de sus evanescentes o venques. A pesar de la falta de viento en la habitación. ¿Y qué te tomó tanto tiempo? Pregunta ella. Sus cadenas traquetean cuando se pone de pie. Si los guardias afuera escuchan, no dirán nada. Y ni siquiera se moverán. Sin duda están soñando con algo mucho más placentero que protegerla. ¿Había que hacer a... preparativos? Responde Ashok. ¿Dónde está Rowan? Ella pregunta. ¿Está esperando afuera? Los labios de Ashok se fruncen. Ella aún no está lista para lo que debe hacerse. Erieth frunce el ceño. Si le das la oportunidad de aprender, estoy segura de que... La oportunidad nos llama en una nueva dirección cariñona muy lejos de aquí. Aprenderás mucho y si lo deseas, puedes regresar para educarla. Para entonces tendrás una gran cantidad de sirvientes para cuidar tu nuevo rey. Bien, eso ciertamente calmó las cosas. Rowan estaría sola por un tiempo y si Erieth les aseguraba nuevas tierras, mucho mejores, ella levantaría sus manos encadenadas. La mano de Ashok se cierne sobre los grilletes. Estarás muy lejos de aquí, querida Erieth. Muy, muy lejos. ¿Lejos de una celda de la cárcel, cariño? Ay, eso es algo muy bueno. Responde ella. Pero ellos no se ríen. Nunca se ríen. La oscuridad cae sobre la celda. Los grilletes caen al suelo de piedra. Por la mañana, cuando registren la celda, ella ya estará muy lejos de aquí. Fin